¿Cuál es el día de hoy? Y pues, o sea, cada mañana, tras que tenemos que levantarnos muy temprano, pues uno viene con toda la disposición y las ganas de dar lo mejor de cada quien y pues esta camisa pesa y pues tenemos un país quizás, o no sé, encima y pues tenemos siempre la disposición de dar lo mejor de nosotros. Miguel, contanos, ¿por qué jugar fútbol playa? ¿Cómo empezaste en este deporte? Bueno, yo he pasado por todos los fútbols, empecé jugando fútbol once toda mi vida, fui con Escazuseña, después hice un lapso ahí que no, estuve con la selección de fútbol calle, jugué fútbol sala, estaba jugando antes de empezar fútbol playa con un equipo de fútbol sala en primera. Y después en Escazú, Dimas, me dijeron que si quería probar y pues vine y pues me enamoré. Pues definitivamente dicen que este fútbol enamora y es cierto, desde que usted pisa esa arena, wow, increíble. Juan Miguel, bueno, están iniciando, ¿verdad?, los entrenamientos, un poco esa competencia, ¿verdad?, porque todos quieren al final estar el próximo año en esa eliminatoria de CONCACAF. Claro, claro, y pues aquí somos solo 17 y pues en las playas, en las costas también hay, pero de ahí, siempre existe ese compañerismo, pero la competencia dentro de la cancha, sabemos que al compañero que está a la par le puede quitar uno el puesto y pues competencia sana, pero dura. ¿Qué les ha pedido el profesor de los entrenamientos de esta semana? Pues bueno, primero estamos adaptándonos después de tanto tiempo de no estar en playa, tenemos casi 6, 7 meses de no tocar arena. Estamos adaptándonos, trabajos físicos, pero que lo hagamos con fuerza y pues con la mayor disposición, tratar de hacer las cosas mejor cada día.